Hola a todos, bienvenidos al canal del Herbolario de Lola. Hoy vamos a hablar de un producto que se llama Clear Action Night Treatment, que es un producto de la marca Nuskin, que es una marca de Estados Unidos, de productos naturales. Entonces, bueno, casi todos hemos tenido en algún momento acné y granos, sobre todo en la época de la adolescencia. Y cuando se tienen granos, el aspecto que tenemos no suele gustarnos normalmente. Y además, después de tenerlos, en ocasiones nos dejan marcas y la piel imperfecta. Para ello, existen en el mercado diferentes productos que nos ayudan a mejorar nuestra piel. Y uno de ellos es Clear Action Night Treatment, que es un producto natural. Que es, bueno, como hemos dicho, que es de la marca Nuskin. Entre sus ingredientes y beneficios, bueno, vamos a hablar ahora de eso, porque normalmente los ingredientes es lo que hace que tenga los beneficios que tiene. Entonces, uno de ellos es el ácido alfa-lipoico, patentado, que ayuda a mejorar el aspecto de la textura desigual y la decoloración producida por los antiguos granos. El retinol, que trabaja suavizando e igualando la tonalidad de la piel. Y el ácido salicílico, que penetra en los poros para eliminar la mayoría de los granos. Es decir, que nos ayuda a eliminar granos y a las marcas que nos dejan. También es aconsejable usarlo con otros productos, no es el único que se debe utilizar. Luego también añadir que está sometido a pruebas de alergia desmatológica. Luego también, para usar este producto, es aconsejable usarlo por la noche, tras el tónico, en la rutina que tengamos de limpieza. Después aplicar una cantidad similar al tamaño de una perla en las puntas de los dedos. Y luego, con un movimiento hacia arriba y hacia afuera, extender sobre la cara y el cuello. Y evitar el contacto con los ojos, que ya sabéis que son más delicados. Y bueno, esto es todo sobre el producto. Muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis alguna duda o un comentario, pues lo podéis dejar abajo. También en la información os dejo cómo adquirirlos si estáis interesados. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.